El Comité Municipal de Emergencia del Cantón de Osa se reunió el martes de esta semana en la sala de sesiones de este ayuntamiento durante la sesión ordinaria correspondiente al mes de septiembre. Se analizó la aprobación de los planes de emergencia del Cantón y el plan de activación por parte de la Comisión Nacional de Emergencia. Se brindó un informe de todas las situaciones que se han presentado en el Cantón, entre ellas los problemas en la ruta cantonal que comunica a Sinaí, Barrio La Laguna, el río Balsar, Aguas Abajo, Balsar Arriba, el río Pavón y las afectaciones por los vientos en las fincas. También el seguimiento al plan de trabajo, la coordinación de una simulación a lo interno del comité y se analizaron los detalles de un taller sobre el manejo de un sistema de alertas tempranas que se aplicará en la parte alta, media y baja de la cuenca del río Grande de Térraba. ¡Gracias!